se encuentran súper bien este día 29 de abril del 2021 que viene siendo un jueves espero que se encuentren súper bien pues aquí vamos a empezar con este pastelito que es para el día de hoy mis chicas y chicos bienvenidos y bienvenidas a vamos a enfocarnos un poquito más en lo que es la decoración en unos momentos vamos a ir dando unos saludos pero nos vamos a enfocar en lo que es el pastelito ok vamos a estar sacando un ejemplo de esta imagen que yo imprimí que siento que me quedó muy grande la cara pero ya no quise volver a reimprimir para ya no gastar mi tinta aquí nada más le voy a estar dando un poquito de baje en el fondant yo creo que así la vamos a poner grande que tiene pues que tiene pero ahorita vamos a tener esta cara como guía ok vamos a sacar primero primero vamos a sacar lo que es lo blanco lo de los ojos que es lo que más me a mí me importa pero lo vamos a hacer de una vez ya tengo mi fondant recién hecho chicas ya saben que yo para trabajar en los pasteles en fondant no me gusta usar guantes al menos que sea algo necesario pero con los pasteles de fondant en sí no me gusta porque se me complica muchísimo me encanta sentir la textura de mi fondant ya que de esa manera yo sé si está húmedo si está si tiene mucha humedad o no entonces vamos a sacar lo que son los ojos me lo voy a llevar todo por el área negra eso es para que vean como yo saco mis pasteles con algún diseño para que no se les complique chicas si ustedes piensan que no tienen algún cortador hasta un cortador de galletas así los pueden hacer aquí estoy usando papel cartulina o cardstock como se llame en inglés papel cartulina para que estuviera un poquito más grueso mi papel y poderlo manipular con mucha confianza aquí ya saqué lo que es lo que es lo que es el área de los ojos y vamos a sacar también lo que es el área de la boca ok yo pude haber hecho esta imagen en png a lo que nada más yo necesitaba ok listo ya tenemos la trompita ya lo estoy cortando mal por hacerlo a las carreras por aquí ya tenemos la trompita y lo que es eso ok bueno pues vamos a listar mis manos voy a dejar bien secas para poder manipular mi fondant ya que mi fondant es como vuelvo a repetir recién hechecitos y van llegando en en este sería nuestro segundo vídeo del día chicas nuestro primer vídeo lo estaré dejando por aquí es nuestro segundo vídeo del día voy a preparar mis manos con manteca vegetal voy a separar fondant blanco ya que necesito un poquito de fondant para esos detalles entonces voy a estar separando un poquito blanco yo creo que más porque necesito para ese color y para las orejas ok por allá voy a reservar y ahora sí vamos a estar forrando un pastel de 6 pulgadas aquí mi fondant ya se enfrió así es que chicas lo vamos a tener que volver a llevar a un poquito al macro way o sea al horno de microondas nada más unos 20 segundos para todo este montón de fondant y como referencia aquí son la 1.23 de la tarde chicas aquí ya es tarde es que ya andamos aquí trabajando vamos a pintar un tono rosa voy a estar usando lo vamos a envolver verdad y lo llevamos al horno de microondas para darle suavidad a nuestro fondant y hacer el trabajo más rápido voy a estar usando el neon pink pero esta marca pinta muchísimo pinta muchísimo chicas y chicos así que le vamos a dar muy poquito algo muy ligerito déjenme ver que esté bien sellado no sé que ahorita se me venga todo yo creo que a lo mejor con él se nos va a alcanzar con esta gotita si no ahorita vamos a ver es que esto pinta muchísimo estos tonos estos colores si no ahorita le vamos a ir agregando en sí para el fondant me gusta más el neon pink de hobby lobby pero se me terminó y aquí con este lo tengo que estar planteando así es que pues hay un un tip extra que les doy a mí me encanta más para el fundant el rosado neón de hobby lobby ok pero aquí le vamos a ir calculando otro poquitito ay espero no haberme pasado pero mejor retiro chicas el clima por acá está bien lluvioso está una lluvia enorme y así poco a poco lo vamos a ir pintando cuando no son muy expertas o como yo que no soy tan experta usando el este color de mavaker le vamos a ir dando poco a poco sin miedo al éxito si se nos pasa de color lo único que va a pasar es que vamos a hacer más tengo esta esta cake scrapper o alisador de fondant que también lo uso para trabajar aquí por último otra prefiero ir poco a poco a que vaya a haber un error técnico oigan error técnico este sería error químico este sería error químico o físico qué opinan ay chicas ay 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 ya 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 ay qué bonito rosa quedó aquí tenemos un baby pink baby pink ok ay ay ya me pinté los dedos otra vez y nos vamos poniendo manteca cuantas veces sea necesario otra vez voy a enseñar el pastel ay 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 vamos a compararlo con el papelito le falta un poquitico más ay yo creo que ya con ese hasta a mi me da miedo ponerle mucho eh jajaja chicas a mi me encanta trabajar en vivo con ustedes la verdad prefiero en vivos que editados sabes por qué no me gustan los videos editados sabes por qué no me gustan los videos editados jajaja porque tengo un chingo y no los subo nada más los grabo y no los subo no los edito no me da tiempo jajaja el tiempo que me queda prefiero estar acostada ahí en el sillón jajaja jajaja el lavadero ya casi chicas pero ya si se va a quedar ya no le voy a poner más que tal que la riego jajaja que tal y la regamos verdad otra cosa en mi mesa es muy fría y esto me ayuda a que mi fondant se enfríe mucho más rápido entonces miren tengo que irme poniendo manteca manteca vegetal jajaja dice yo soy alérgica a hacer videos dice mi cari oh my god manita yo también me da alergia jajaja tengo un pink muy bonito aprecienlo miren que bonito pink pero le vamos poniendo con cuidado jajaja siempre dijo mi mamá que si le pongo otra gotita ahí pero ahora ya no soy mensa ahora lo voy a llevar a calentar otra vez y regreso ya para estirar ok ay mi canso mi ojo mi ojo ya tengo mi base lista vamos a sacar el pastel aqui aqui esta un pastel de 6 pulgadas ahorita les digo de que relleno esta hecho y ahora si que decías mandan ya te estas poniendo duro ahi esta ahora si chicas vamos a quitar hasta el rosado lo vamos a quitar de aqui chuchita la bolsieron al rato jajaja vamos a forrarlo para luego trabajar en detalles esto tiene que ser un trabajo rápido ya saben a mi me gusta trabajar mis pasteles de fundal de volada de volada si vas llegando bienvenida bienvenido a este canal de pastelada en vivo y a todo color high definition high definition high definition mejor en ingles hd asi solito abreviado jajaja ay 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 bueno lo voy a bolear dijera yo vamos a bolearlo y si a la primera estirada no queda pues damos una segunda estirada que tiene ay mamacita yo voy a hacer aqui musculos ahi esta bueno vamos a estirar ahorita me voy a dar cuenta que le falta mi fundal miren le falta algo porque todavía se ve como como que no good no no good no me gusto no me gusta porque significa que le falta mas harina mas harina mas azúcar miren se ve todavía con pata de elefante pie de elefante piel de elefante cual pata de elefante de paso lo hacemos las veces que sean necesarias harina harina dije yo ay 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 alguien que lo venga a estirar alguien que me ayude alguien que me ayude alguien que me ayude ay quien quiere venir a ayudarme vamos a ver vamos a ver si ya cual gimnasio chicas ojalá diario hiciera así de fundal ay aprieten panza saquen y orale denle denle ya me vi yo en el gimnasio ya me vi ay 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 como me gustaría que alguien me secuestre para ponerme buenota pero luego me acuerdo de la comida y se me pasa creo que ahí esta si no ahorita vamos a hacer lo posible por estirarlo de una manera que no se me cuartee solo le puedo dar otra estirada pero ya no Miren que bonito se ve Ya, 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 ya Cuando su fonal se les ve como cuarteado Chicas, significa que necesita Otra remasada y otro poquito de azúcar Glass Remasada Revoltijeada Por aquí tengo mi Mi alfiler Hacer pasteles de fonal Es algo muy bonito La verdad, una vez que trabajas Aprendes a trabajar con Dan ya casi no quieres Trabajar los de chantilly Pero pues Así es la vida Ahí está mis chicas, espero que estén Apreciando este videito Sin miedo Al éxito, volviendo ahí sin miedo Le echamos un poquito De azúcar glass Es muy importante que se agarren Una coladera como esta Finita Para que su azúcar glass Salga así bien Bien finita Bien espolvionadita Finita Y por último Le rebrutujamos acá Le rebrutujamos No sé de dónde salió esa palabra Pero Pues bueno Ya ahorita les voy explicando Qué relleno es mi pastel Y nos traemos el pastel Y nos traemos el pastel Y como centradillo Ahí Sacamos el airecito Le vamos dando Con nuestra planchita Alizadora Que no lleva luz Ay, dónde dejé Aquí Estoy sacando una burbujota Que quedó ahí Y vamos Vamos estirando nuestro fondant Chicas Si no son tan expertas Dejenlo gruesecito Yo ahorita en esta ocasión Lo dejé gruesecito Más grueso de lo normal O sea Un poquito más gruesecito Y le damos Le damos Le damos Le damos Bo chica Ahí le damos Un saludo Un saludo para toda mi gente De Nicaragua También Claro que sí Nunca mando Creo que saludos Para Nicaragua Tengo amistades De Nicaragua Aquí en mi barrio Me tardé Me tardé Normalmente es más rápido Esto No good Pero lo podemos Cubrir ahorita Donde vaya la trompita De la Amy Rose Porque así se llama Este personaje Según La personaje de Sonic La rosadita esta Se llama Amy Rose No se agüiten Yo tampoco sabía Apenas me enteré hoy Buscando la foto Listo quedó Vamos a ver Si acá arriba No me quedó Una burbuja Una burbuja Una por aquí Tengo mucha pintura Otra burbuja Vamos Vamos Ahí está Otra burbujita Ya la sacamos Con nuestro Anfilercito Les recomiendo Que se compren Estos chicas Y los tengan En un En un papelito De unicel Yo miren Tanta pintura Que le cae Pero es comestible Nada de que Preocuparse Ahí está Ahora sí Que ya sentimos Que quedó Le vamos a arrancar Todo Le cortamos Con el cortapizzas Si te dedicas Al fondant Es muy importante Que tengas Un cortapizzas Nada de que herramienta Especial Que no sé Que no Directamente Cómprate un cortapizzas Están más baratos Que un cortador De fondant Y pues tiene La misma función Ok Entonces Un cortapizzas Del dólar Del walmart Donde quieras Una cortapizzas Mira Ok Listo Chicas y chicos Quedo Díganme Si no se parece El pink Si se parece Entonces Ahí va ¿Estás 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 Me chemingles? Para que vean Que sea pro inglés Bueno pues Ya reservamos Nuestro pastel Por allá Que ya quedó Chulísimo Miren aquí Mi gugos Que ahí Se está dejando La receta Del fondant Pero si van A la descripción También hay Como hacer El pan Pan mantequilla Pan de cajita Pan de esto Pan del otro Relleno Oh no les dije Espérense Este pan Es un pastel Tres leches De chocoflan Aquí hay un pan De chocolate Semi mojado Flan Fresas Y un pan Mantequilla Tres leches Ok También no extra Mojado Pero si está mojado Y pues Para espolvorear Mi fondant Y todo Yo uso Azúcar Glass Glass Sugar Azúcar Glass Chicas Bueno vamos a empezar De una vez A hacer detalles Vamos a hacer aquí Nuestras orejitas Pero estas orejitas Sin embargo Si Vamos a tener que Este fondant Ya está bien duro Pero no importa Ya no lo voy a calentar Mejor más para calentar Ahí está Aquí mismo En esta área Con mi rodillito Más pequeñito Le vamos a dar ahí Necesito unas orejas Un poquito gruesas Para que no se estén Cayendo Porque Yo todo lo hago A la mera hora Ay cuando ando a las carreras Y todo A la mera hora Entonces tengo un corazón Un molde de corazón Que yo le di esta forma Para mis orejas De unicornio De cualquier animalito De cualquier animalito Figura que me toque hacer Pues este Yo lo hago así Entonces lo voy a hacer Desde acá Voy a agarrar el corte Para la oreja Espero que sea un tamaño perfecto Por el tamaño del pastel Vamos a hacer otro Vamos a hacer otro Y ahí está Entonces Tenemos aquí Estos orejas Que también pueden ser Para unicornio Ya lo dije Ya lo dije Ahora Ahora Espérense chicas Vamos a meterles Lo que es el Donde está el Cortapizza Vamos a tratar de sacar El corte Igualito Creo que hay que dos Si se parece Hay que dos Chicas Porque una Quiero que vaya Como así Y ahorita Vamos a ver Ahorita ya Puesto A ver Que pasa Por aquí Tengo dos palitos De brocheta De los chiquitos O medianos Y lo vamos Vamos a mojar Tantito Nuestro palito Los míos Ya están mojados Porque los tengo Acá Mi agua Los dejé Ya aquí Adentro del agua Y de esta manera Presionamos el fondal Y metemos el palito Ok Si vieron Si Me voy a dar Hasta arriba Para que no Higa feigas Técnicas Lo dejamos Por allá Reposar Y hacemos Lo mismo Con el otro Lo mismísimo Ok Ahí está Y ahora Vamos a hacer El color El blanco Para ya no ensuciarnos Con el color café Vamos a hacer El color blanco No, pero Ya que estamos aquí Con el rosado De una vez Chicas De una vez Nada que a Chuchita La bolsear A ver Miren Vamos a sacar Una Una línea O una tira Yo creo que Me va a quedar Muy grande Va a hacerla Más chiquita Vamos a hacer Esto 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 Y esto ¿Dónde están Sus likes? Si somos 185 personas ¿Y dónde están Los otros likes? ¿Eh? Si están aquí Y nos han suscrito A mi canal Pues los invito A que se suscriban Chicas ¿Eh? Suscríbanse Yo Me ayudan muchísimo Que mi canal Crezca Chicas De verdad Que No se imaginan Cuanto Ustedes Me ayudan A mi Con su Suscripción Y con su Like Ayudan A reposicionar Mi video Así No lo digo Pero Si Así Trabaja Así Emulsiona La cosa La vida Ya Agarramos Una cinta Que Se parece A Casi Le da A la Circunferencia Del 6 Pulgadas Entonces La voy A empezar A pegar De una Vez De una Vez De una Vez En realidad No La vamos A pegar Al último Después De poner La trompita Para que De ahí Me guía Yo con Esta cinta Ok Ya la Dejé Por allá Chicas Yo estoy Bien Brusca Para Trabajar Ay no 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 Ay ustedes Perdonen Pero Es que Yo así Trabajo Para más Rápido No me Me Chocan Dar Con paciencia A mi Me Desespero Si no Pregúntenle A la Chusma De Mi Hermana Ay Pregúntenle Cuando yo La veo Que está Pasteleando Yo Quisiera Quitarla Y hacer Esos Pasteles Y cuando Ella Me Ve A mi Dice Que Quisiera Quitarme Porque Yo Lo Hago Todo Atrabancado Y Ella Quisiera Quitarme Y hacer Los Míos Y Al Reves Al Reves Entonces Vamos A hacer El Pero 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 Tengo Tengo Harta Suerte Que Todos Los Pasteles Que Me Piden Las Letras Si Están Si Están Chicas Soy Bien Suertuda Gracias A Dios Acomodar ¿Verdad? Las Letras Y El Fondant Es Recién Echecito En La Descripción De Este Video Está El Link Del Fondant Chicas Ahí Está Listo Ya Están Las Letras Eso Ya Todo Vamos A retirar Todo Mi Fondant Rosa Espero Que Ya No Necesite Nada Más Rosadito Creo Que Ya No Así Lo Voy a Almarcenar Ahorita Porque Ahorita Ya Me Siento Muy Muy Cansada De Los Brazos Para Estarlo Este Revoltigeando Entonces Así Lo Voy a Dejar Por Ahora Entonces Váigase Para Allá Manito Ahora Vamos A Hacer Lo Que Es El La Cara Los Los Lárea De Los Ojos Voy A Limpiar Todo Que No Haga Color Pink Porque Imagínense Pinto Este Color En Pink Y Tengo Que Hacer Una Receta Completa Y Ahorita Ya Tengo Huebitis Agudites Para Hacer Un Ah Y Si Trabajan Con fondant Ya saben Que Es Cosa De Tirar Mucha Azúcar Glass Entonces Muchos Usan Maicena Yo No Lo Personal No Me Gusta La Maicena Porque Pienso Que Los Niños Se Comen El Fondant Y La Maicena Se La Estarán Comiendo Cruda Y Puede Ser Perjudicial Se A mi A mi A mi Parecer Verdad Pero Cada Quien Se Acomoda Chica Cada Quien Se Acomoda Aunque Si Pues A mi Muy Parecer Mucha Gente No Se Come El Fondant Realmente O sea No No Se Lo Comen Entonces Solo Vendría Siendo Un Uso Decorativo Para Hacer Un Pastel Mucho Más Sofisticado Y Elegante Ay Alguien Me Dio Super Chat Quien Fue No Lo Puedo Ver Quien Me Dio Super Chat Chicas Muchas Gracias Ay No Puedo Ver No Puedo Ver Alguien Que Me Dio A Quien Me Dio Un Super Chat Miriam Hernández Muchas Gracias Que Dios Te Bendiga Manita Que Dios Te De Más Y Que Te Lo Multiplique Con Treinta Mil Veces Más Mamita Treinta Mil Veces Más No Mucho Más Bueno Vamos Con el Color Blanco No Me Cayo No Déjenme Voy a Mejor Anjuagar Bien Porque No Se me Voy Me Me Quiso Caer Me Voy A Echar A Ver Que Me Echo Aquí Extra Jabón Ay Se me Quiere Caer Creo Que No Se Va Caer Chicas Hoy Te Voy A Poner Ahí Mantequita Traté De Quitar Más Pero Creo Que Un Poquito Si Se Fue Bueno Vamos A Agarrar Manteca Vegetal Y Me Voy A Poner En El Dedo Para Que Me Vaya Caer Bueno Chicas Aquí Vamos A Hacer Lo Que Es La Laria De La Cara Para Que Vean Como Lo Haríamos No Es Que Tenía Que Revolver El Fondano Y No Lo Hice Ya Está Muy Frío Por Eso Le Estoy Dando Estos Cortes Para Amasarlo Más Rápido Y Para Ya No Llevarlo Al Macro Wey Porque Si Lo Llevo Al Macro Wey Se Me Va A Calentar Mucho Luego Yo Me Paso Y Le Doy Otro Corte Ahí Corte Chicas Y También Es Mi Primer Pastel De La Amy Rose Ay Que Yo No Sabía Cómo Se Llamaba Pero Ya Aprendí Ya Aprendí Se Llam Amy Rose Como Que Será En Español Rosa Emma O Emma Rosa Yo La Traduciría Como Emilia Rose Bueno Chicas Que Vamos A Hacer Aquí Literalmente Vamos A Pegar No Vamos A Pegar Sino Que Vamos A Hacer Este Recorte También Si Quieren Hacerlo Para Que No Se Vean 3D Pueden Hacerlo En Hoja Ros Pero Si Queremos Que Resalte Como Tridimensional Lo Tenemos Que Hacer Así Ok Y Así Se Va A Hacer Bueno Pues Voy A Meter Mi Mi Exacto En La Manteca Y Me Voy A Ir A Cortarlo Así Donde Está El Área Del Color Negro No Importa Que No Quede Perfecto Otra Otra Vez Le Meto La Manteca Para Que Mi Corte No Quede Cuartijado Cuarteado Me Lo Llevo Hacia Abajo Para Que No Me Quede Cuarteado Ay Donde Va El Corte Ahí Está Que Bonito Fuera Que Hubiera Cortadores Para Todo Verdad Entonces Que Vamos A Hacer Nosotras Si 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 Tienen Este Tipo De Mesas De Trabajo Pueden Hacerlo En Una Tabla De Cortar Verduras Ponen Su Tabla De Cortar Verduras Y Luego Ponen El El Material Y Ahí Lo Van Recortando Y Aquí Ya Tengo Lo Que Es El Área De Los Ojos Le Voy A Modelar Con Mis Dedos Tantitos Para Que No Se Vea El Corte De Donde Pasó La Cuchilla Con La Navaja Así Le Moldeamos Le Moldeamos Lo Dejamos Reposar Y Vamos A Hacer Esos Pequeños Ojitos Ok Lo De Los Brillitos De Los Ojos Eso Lo Vamos A Moldear Con Los Dedos Y Que Quede Más O Menos Del Mismo Tamaño Verdad Vamos Con Estos Dos Vamos A Sacar Los Dos Ponemos Tantita Azúcar Glass Y Lo Ponemos Encima Para Que Veamos Que Si Está Como Que Del Mismo Tamaño Chicas Ok Entonces Vamos A hacer Una Bolita Primero Bolíamos 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 Y Luego Vamos A ver Aquí Que Nos Quede Más O Menos Igual Lo Vamos Haciendo Así Pues Con Que Uno Nos Quede Igual Pues Ya El Otro Nos Va A Tener Que Quedar Igual Ok Y Ahí Quedó Ahí Quedó El Primero No Quiero Estar Recortando El Ojito Blanco Verdad Porque Si No Es Mucho Reburutojo Reburutojo Reburutajo Ya Quedó Entonces Creo Que Ya No Ocupo Nada De Blanco Hasta Ahí Ahora Vamos A Agarrar Un Poquito De Este Para Hacer Lo Que Es La Trompita Y Las Orejas Uno Si Ocupo Para La Nariz La Nariz La Nariz La Nariz Nariz Ahí Está Espero Que No Me Equivoque Que Se Me Olvida El Rato Que Era De La Nariz Vamos A Pintar Este En Color Carne O Color Ese Tono Y Lo Vamos A Hacer De De Una Manera Super Fácil Chicas Como Pintar El Color Carne Muy Facilito Que Te Fácil 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 Este Si Lo Voy A Llevar Al Microondas Porque Vamos Pintar El Color Más 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 Taldado Vamos Hacer El Color Piel Con El Color Gel De Color Café No Importa La Marca Nomás Con Que Sea El Brown Café Brown Brown Coffee No 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 Vamos A agregar Un Poquitito Chicas Ay Me Pasé Así Bien Poquito Para El Color Piel O O Sea Una Gotita Ahí Miren Nada Y Nos Vamos A ir Viendo Si Le Va A Ser Falta O Me Pasé O Va Necesitar Más O Me Pasé No No Me Pasé Como Quiero El Color Ahorita Se Realza Más En Un Ratito Más Tenemos El Perfecto Color Miren Yo Ya Si Lo Voy A Dejar Para Mi Ya Está Perfecto Está Perfecto Ok Chicas Ya Lo Vamos A Reboturujar Aquí Reboturujar Ahí Lo Vamos A Reboturujar A Meñar Ahí Está No Se Parece Al Papel Pues Por La Solución Del Dibujo Pero No Me Importa Nos Quedaron Y Tengo Cal Hay Hay Como Mucha Humedad En La Casa Porque No Quiero Prender El Aire Frío Pero Está Lloviendo Pero No Está Frío Tampoco Digo No Está Caliente Allá Afuera Sino Que Se Siente Mucho La Humedad Vamos A Hacer Lo Que Es La Trompita También Voy A Tratar De Dejar El Mismo Gruesor Chicas Mismo Gruesor Ahí Está Dejen Le Vamos A Dar Otra Revoltijeada Ahí Está Llevamos 40 Minutos Y No Podemos Acabar Creo Que Ahí Porque Aquí También Tenemos Que Sacar Para Las Orejitas Y Vamos A Cortar Mientras Le Estoy Dando Frialdad A Mi Fondant Con La Misma Base De La Mesa De Trabajo También Por Aquí Ya Tengo Mi Fondant Negro Que Es El Que Va A Ser Para Los Ojos Para La Orilla De Los Ojos Y Mi Fondant Verde También Por Aquí Ya Está Te Lo Vamos A Llevar De Una Vez Al Má Tampo Y Creo Que Ya Se Enfrio Un Tato Más Bueno Pues Vamos Otra Vez Hacemos Lo Mismo Vamos Mantecar Nuestro Exacto Nuestro Cortador Cortamos Igual Chicas Como Acostadito El Exacto Para Que No Se Vea El Fondant Cuarteado Como Quien Dice Estamos Haciendo Una Placa Pero Va A Ser Como Tridimensional Enmantecamos Me Lo Llevo Sesgadito Sesgadito Me Olvido Ponerle Silencio A Mi Celular Disculpen Yo Batallando Pudiendo Voltear Mi Imagen Voy a Sacar Este Último Recorte Con La Tijera Porque Aquí Me Quedó Muy Chueco Eso Ahí Lo Dejamos Saludos Saludos Dulce Santa María Lili's Cake Saludos Consuelo Pérez Gracias Igual Chicas Vamos a Hacer la Misma Técnica Vamos a Moldear Tantito Aquí Vamos a Moldear Y Listo Aquí El El Color Rosita O El Color Rojo Que es Como la Boca Que no es Rosita Es rojo Como un Rojo Un Rosita Encendido No sé Vamos a Poner Nuestro Primer Detalle Aquí Para Guiarnos Igual Ahora Vamos a Ponerlo Así En El Pastel Mil Chulas Niñas Vamos a Ponerlo Aquí En El Área Que Dije Que Me He Quedado Media Rara Creo Que Es Aquí Entonces Vamos A Mojar Así Tantito Con Agua Pura Agua Nada Que Y Una Les Digo Miren Cómo Van Acabar Con El Fondant Le Hacemos Estos Movimientos Para Que Agarre Pegol Para Que El Fondant Se Haga Como Babosito Y Se Pegue Bien Bonito Ahorita Nuestro Nuestro Pastel Bueno Ahora Si Ponemos Ahí Su Trompita Vean Chicas Ya Estamos Trabajando El Pastel Chicas Ya Estamos En El Cake Ya Estamos Aquí Bueno Ahora Vamos A ver Que Esto Va A Embonar Aquí Muy Bien Si Entonces Antes De Pegar Ahí Eso Voy A Guiarme Aquí Con Los Ojos Chicas Con Los Ojos Para Que Nos Queden Los Ojos Más Menos Igual Porque Yo Sufro De Dejar Todo Al Revés Choco Volteado Entonces Vamos A sacar Un Color Verde Que Ya No Tengo Listo Un Fundal Que Ya Tengo Aquí Lo Vamos A Suavizar porque ya se me quedó destapado ahorita, desde hace rato que lo metí a suavizar y pues solo necesitamos muy poquito muy poquito, eh lo boleamos para suavizarlo le damos, le damos, le damos gracias mi Gugus Cakes por estar dejando los links de Amazon, allá en Amazon si van a mi página oficial de Amazon por allá van a encontrar muchos enlaces de los los cake stands las tablas para los pasteles las impresoras la Cricut uy no, hay muchas listas allá maquillaje que ahora ya uso ya me emociono con el maquillaje la verdad bueno para el color verde si voy a estar usando estas duñas voy a usar una redonda y voy a usar otra redonda no nos tiene que quedar perfecto el ojo, nada más algo similar entonces lo voy a estirar así como de esta manera para que me quede ahí más o menos igual ahí está chicas y si no ahorita lo hacemos más flaquito no importa lo voy a traer acá esto para ver que me vaya quedando más o menos igual y creo que no creo que le vamos a tener que hacer un recorte acá perrón déjenle vamos a hacer un recorte nosotros a mi parecer a mi parecer con las tijeras chicas con las tijeras de plano no tengo nada que corte ovaladito y ahorita no se me ocurrió nada ahí veremos a nuestra Amy Ross toda visca toda visca digo yo ahí está ahí está chicas mi truco de la duña no funcionó y ya se me pegó ya se me pegó parecido parecido más no igual ay 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 parecido más no igual ahí está ahí está ahora vamos con el colorcito negro también ya ni le voy a hacer con la duña porque no me gustó vamos a hacer con la mano vamos a modelarlo con la mano vamos a modelar el colorcito negro ok si están viendo si están viendo digo es que yo creo que aquí ya la regué necesito que sea medida igual nada que nada que me quedó uno más grande uno más chiquito está muy grande de aquí también tenemos que sacar la naricita y lo largo tantito y ahora sí le doy con el con el de este con el como le debía haber hecho al otro a ver sí ahí está manita ahí está ahí está Amy Rose ahí están tus ojos que quedó igual pero no igual ahí está ahora la naricita chicas también una bolita ahí media bolita también hay un modeladito que no están apreciando pero ya ni modo verdad aquí está el de la naricita ok ya creo que ahí quedó ok chicas vamos a pegar nuestros ojos vamos a pegar primero el el ojo que quede igual que quede más o menos parecido igual están mirando como que están entre medio y como que no cuál era el revés y cuál era el derecho miren chicas si le quedan los chocos ojos a la Amy Rose es su culpa de ustedes porque alguien tiene que tener la culpa y esa no soy yo no señor no soy yo mitad 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 ay ya manché el fondant ahorita les digo cómo limpiar su fondant rápidamente con la brocha si se mancha de negro cualquier color rápido rápido con la brocha húmeda y ya quedó super limpio chicas le damos otra vez este ojo me quedó medio chueco pero no importa a la mitad según yo a la mitad ok y dónde están las blancas estas sí las vamos a poner como ya como como al cálculo de engache para acá mi ojito mi lucecita del ojo este va como salido como salido y este otro va también como salido ya vieron no importa no importa que no sean expertos en pasteles guíense sí o no ya se ve igual sí o no qué ole mis chicas bueno bueno pues ahora sí vamos a ponerla acá arriba la vamos a mojar con mucho cuidado a ver si no lo mancho ahorita si mancho mi fondant lo voy a tener que limpiar igual con la técnica de la brochita ya les dije lo mojamos así con mucho cuidado en la parte trasera este pastel es para las 4 de la tarde y aquí ya van a ser las 2 ok ya quedó venga chepa acá vamos a ponerlo nombre sea de Dios siempre nombre sea de Dios ay 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 quedó emboladito sí quedó emboladito acá ya lo manché ahorita lo vamos a limpiar rápido como les dije así es que agarré el negro verdad y ya quedó antes de manipularlo a ver si me voy a engogar mis manos chicas ahora sí ahora sí ya lo vamos a manipular rápido antes de que se me vaya a despegar ay 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 lo pegamos lo pegamos y lo pegamos ahí 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 me gusta el ojo el ojo que ya se enchecó ok y ahora más nos va a faltar la orilla negrita de arriba y las orejas chicas recuerden las orejas creo que me quedó muy para allá ahorita le voy a poner la boquita como que para acá porque estaba como esta estaba haciendo como una mueca no sé para que quede eso arreglado vamos a pegarle su naricita ahí a la mitad porque de por sí ya la dejamos media chueca con la boca en este lado porque si no que dijeron ok mis chicas ahora sí pues quítate por allá vamos a poner el la cinta que tenemos allá esa va encima y también algo que no les había dicho es que estoy recreando un pastel chicas estoy recreando un pastel por eso estoy tratando que quede lo más similar al que me mandaron porque es una recreación y el cliente manda entonces me voy a ir desde aquí la parte delantera y me traigo para acá la cinta o el borde que es en fondant también retiramos lo verde chicas lo verde ahí unimos aquí tratamos de medio sellarlo ahí está ahora si bien nos vamos a ir poniendo las letras porque ya para que no anden para allá y para acá no sin antes yo creo que aquí ya no voy a usar azúcar glass no sin antes limpiar mi superficie para que no haya azúcar glass este pastel si es más tardado ya que lleva más detalles chicas son cinco letras entonces yes si ese es el centro una S va a ser el centro y esta la vamos a pegar directamente en la base la base no va a ir forrada ni nada pegamos como afinándola al centro verdad viene la otra ya tengo hambre como siempre no chicas yo tengo mucha hambre pero ¿saben por qué? porque yo creo que me estoy retribuyendo todo lo que no comí cuando era chiquita cuando estaba chiquita yo quería ser famosa pero nunca pensé que si iba yo a ser famosa aunque sea en el youtube o semi famosa verdad entonces una vez me dije un día voy a tener mucho dinero y me voy a comprar y me voy a comer todo lo que yo quiera y pum que me digo yo sola que yo sola me dije que yo me iba a comer mucho y pum ahora le tómala yo sola me decía comer mucho pero si yo dije un día un día voy a tener mucho dinero y un día yo voy a comer me voy a comprar voy a tener voy a tener mi casa voy a comer todo lo que se me antoja los gancitos que no me podía comer cuando estaba chiquita las cocas pero ahora no tomo cocas o refresco pero decía ay no espérense chicas ya estoy guardando el color negro y pues aquí me falta hacer la la de acá y este y no chicas me estoy retribuyendo yo sola chicas yo sola me estoy retribuyendo todos mis 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 deseos ya me los estoy cumpliendo entonces posacita la cuestión aquí chicas ahorita les voy a enseñar el pastel que estoy recreando chicas para que no haya chanchu y que digan que no les dije que sí les dije que no les dije vamos a hacer las líneas que era lo que venía todo alrededor del ojo ok esto es para las chicas que no quieren hacer un pastel porque no tienen el otro no si con sus manitas pueden hacerlo entonces chicas yo les digo que un día yo dije ay yo voy a tener dinero para tener esto yo ya sabía en mi vida pequeña yo ya sabía que yo iba a tener dinero no mucho pero pasí para comerme lo que yo quería y pum chicas que se me hace realidad entonces imagínense imagínense y ahora me quejo que estoy gorda pero en sí la culpa es mía no de nadie más porque yo solita me lo pensé cuando estaba chiquita me acuerdo cuando íbamos a los tacos de ahí de no me acuerdo que tacos pero íbamos a los tacos me acuerdo que la orden valía cinco pesitos en aquel entonces y nada más eran tres taquitos del pastor así chiquititos y yo decía un día voy a tener mucho dinero para venirme a comer muchos tacos y nunca he ido para ya comerme mis tacos no hombre no y le seguimos chicas les seguimos ya casi acabamos estoy dando la terminación acá como un terminado así al final tampoco quiero que me quede tan grueso sote esto es lento 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 con calma y yo creo que ahí lo voy a partir a la mitad para ver de dónde a dónde lo voy a empezar a poner o creo que si lo llevaba todo déjenme ver cómo iba la cosa aquí no no lo llevaba en todo entonces voy a qué voy a hacer aquí déjenme ver cómo iba más o menos así la terminación ya por acá tengo el fondant blanco le vamos a dar otro terminadito ahí un terminado finito bueno acá con mis manos que se parezca que se parezca al otro no chicas pero díganme quién no le pasó eso chicas que tuvimos una infancia un poquito dificil ¿verdad? y ahora que uno ya puede comer o ya si quiere apretar su calzón que dice no que te regorda que que la vecina ya te dijo que estás gorda que 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 el vecino también dice ya estás más gorda que la amiga que ya tiene tiempo que no ves que estás más gorda que si estás flaca que estás enferma no manches en el chiste que no estamos contentos de las y vamos a poner el marco del del ojo lo voy a traer de aquí para acá y aquí nuestro pastel ya se va a aparecer más ay 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 y este era de aquí para allá ahí está chicas lo vamos a como a unir a incorporar pero no tan grueso como ahí ay así dejen que le voy a limpiar aquí porque ya le manché un poquito ahí está nos faltan las pestañas mis chulas chicas preciosas ok vamos a hacer las cejas pero aquí vamos a hacer el dos por uno y la boca me quedó chueca miren las pestañas de una vez aquí vamos a sacar las dos sacar sus arañitas dijera esta ya y mi let dole esta maquillista que me encanta ver sus videos sus arañitas dice ella no las voy a dejar tan largas pero si un largor ahí que combine con su figura a ver con lo que ya le pusimos verdad seguimos seguimos chicas y chicos en vivo este 29 de abril del 2021 un día para el día del niño ok yo creo que ahí está como ahorita les voy a enseñar verdad vamos a hacer esto así para de aquí mismo sacar las pestañas la estoy doblando como en una B así y le vamos a dar ahí una figurita ok y la otra igual pero para el otro lado y le damos ahí una figurita ahora esperenme chicas y chicos necesito arreglar esta cámara que se está quedando sin fila sin fila yo por aquí tengo mi cable pastelero ay 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 tengo mi cable pastelero o sea es mi cable de cuando mi teléfono se está quedando sin fila y estoy grabando o les quiero hacer un vivo y mi teléfono ya no tiene fila yo corro y conecto mi teléfono de esta manera y así tenemos tiempo para trabajar déjame me guacho mis hands ready chicas ready estamos ready casi acabamos una hora y no puedo acabar santa madre de la cachucha bueno pues ya hice mis pestañas ya vieron como las hice en forma de B ok y aquí las vamos a estar pegando pero no sin antes hacerle un recorte aquí como sesgadito para que quede como bien embonado ok ay no te deje la la agua la brocha la vamos a estar poniendo vamos a ver como de que nivel estaban como a este nivel que se parezca que se parezca tiene que parecer chicas eh miren uh la la yo porque traigo esa palabra en la boca bueno la otra era al revés verdad al revés choco volteado igual le voy a hacer este cortecito para que quede así como sesgadito igual al mismo nivel mis niñas chicas reposteras al mismo nivel calculándole ahí que era por aquí se le cayó la cega ay ay ahorita la vamos a limpiar no se preocupe a ver a ver si no me quedó una más para arriba y una más para abajo si ya me quedó chueca 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 ahorita la limpiamos ya saben como limpiar chicas ya sabemos como limpiar agarramos nuestra brochita húmeda y retiramos rápido listo ya lo limpiamos ya quedó limpio presionamos no se que se le vaya que la pestaña que no se la enchinamos bien y ya quedó chicas miren eh me gustó más la otra pestaña me gustó la más la de aquel lado pero creo que ahí quedó en el casi en el mismo side si si quedó casi en el mismo side ya ando pintando mi base y ya por último vamos con las orejas aunque me estoy acordando que me faltó algo más por aquí ya tengo mi fondant estirado chicas vamos a agarrar igual el molde del corazón pero en forma que yo ya lo tengo aquí listo y lo voy a hacer como más reducido lo voy a presionar si ven lo voy a presionar y trato de sacar el mismo corte ok y pues ahora si me lo voy a traer para este lado donde tengo aquí las orejas las voy a abrir un poquito aquí con mis manos voy a dar un moldeado ya que mi fondant ya está más seco más estable más duro yo aquí le estoy moldeando como un tipo triángulo moldeamos moldeamos ok listo ahora si vamos a ver hasta donde va a llegar vamos a recortar porque este si ya va a ir al nivel del pastel que este más o menos del mismo tamaño si ok vamos a pegar el resto de la orejita para que combine bien bien bonito le echamos agüita otra vez para pegar chicas yo sé que estamos trabajando aquí en vivo unas lo hacen pues para prender para como se dice para interactuar para estar aquí platicando y pero muchas gracias igual yo les agradezco a todas por estarme aquí les retiro tantito con un papel absorbente porque me pasé de agua y lo pego ahora si al nivel al nivel de la del otro ok ahí está chicas ya quedó le vamos a hacer un pequeñísimo doblez no tanto y también le vamos a a mojar tantito no mucho muy poquito y vamos a bautizar nuestro pastel con las orejitas más o menos que se vea pues parecido casi igual ok vamos a poner déjenme voy a marcar como les digo que estoy recreando un pastel y no me creen aquí está la recreación vamos a ver más o menos el nivel de las orejas que es más o menos por ahí y le doblamos tantito así y ahorita les voy a enseñar mi papel mi papel ay ya no sé si me quedó bien o me quedó chueca y también ahí está estamos recreando este pastel y todos estos vienen en camino este es mío ya lo hice este es mío también pero me lo pidieron este es para el fin de semana estos todos estos vienen en camino y más que no tengo aquí pero estos son recreaciones de los que me van a pedir entonces me gusta hacer eso chicas imprimir y así ya tenemos nuestras orejitas miren qué bonito ay pero me estoy dando cuenta que me faltó algo el cuerno no el cuerno son los los flequitos dejen voy a retirar aquí tantito en el nada más en el pedacito que voy a estar usando entonces cuando estamos recreando un pastel chicas es casi es muy bonito hacerlo casi lo más idéntico que se puede sin embargo es muy importante decirle a tu cliente que idéntico o idéntico no va a quedar porque a veces los colores pueden este mucho tienden a que no sean así o que no sé qué déjenme voy a quitar lo pegajoso que tengo en la mano me siento muy pegajosa las manos más de una hora trabajando este pastel dios mío ahí está yo yo había querido hacer esto había querido hacer esto y luego ponerlo arriba pero es mucho es demasiado entonces no lo voy a hacer como nada más como tres mechoncitos ahí nomás y lo voy a hacer bien fácil chicas voy a hacer uno uno ahí como mal puesto y acá tengo los tres palitos vamos a mojarlo lo mojé y ahorita los vamos a acomodar de una manera de improvisación de improvisación ok no tan no tan punteado porque sus mechones de ellos no son tan punteados y luego uno más más chiquito como irán desde adelante para arriba o de arriba para abajo pues vamos a poner el más grande atrás ok esto es así no vamos a ver si no ahorita le ponemos otro no importa le ponemos otro y pues que tiene entonces ponemos yo pienso que el primero aquí se está despegando vamos a hacerlo otra vez no importa vamos a hacerlo otra vez que al cabo esto no tiene nada de ciencia ya ya ahí quedó vamos con el segundo bien pegadito chicas para que quede bien pegadito y el otro el último también bien pegadito ay ahora si te parece oh my god pero que cree que se me está tocando hacer otra cosa ok chicas vamos a hacerlo ahí entonces ahí está chicas vieron nos tomó cuánto tiempo hacer este pastel solo el diseño sin contar la horneada sin contar el relleno sin contar hacer el buttercream sin contar hacer el fondant no hombre chicas solo estamos hablando de la decoración y yo ya saben que soy media rápida entonces si estamos hablando de un trabajo promedio de una persona que no se considera tan rápida pues obvio va a ser un poquito más tardado pero yo me considero una persona súper rápida para trabajar súper rápida creo que siempre he sido así toda mi vida en mis trabajos en los restaurantes en todos los lugares que he trabajado siempre me he considerado una persona súper rápida muy competente en mi trabajo y todo eso me ha llevado muchos frutos y en muchos de mis trabajos muchos reconocimientos premios bonos y y eso es siempre creo que me he caracterizado mucho en mis trabajos chicas de verdad que creo que siempre he sido así una persona muy 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 rápida aunque ahorita creo que si trabajamos muy lento chicas ya creo que me encantó a mi creo que me encantó más el mío sin faltarle el respeto al vendrán por este pastel ya está listo me falta la boca espérenme 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 chicas voy a cerrar el ratito el video ok chicas falsa alarma no era la clienta igual no me paniqué les iba a decir pásenle ahí les doy un pastelito de los que tengo ahí en el vasito bueno ahí está entonces empezábamos lo bueno que mi hijo salió y vio que no era le digo pues quien es dice mi amigo le digo ah ok ok vamos a hacer el color para la trompita que vieron nos siguen faltando detalles la trompita aquí le voy a poner un rosita más fuerte este cachito nomás ya no quiero hacer tanto ay ya le iba yo a poner café vamos chicas vamos con el café con el rosa más fuerte porque es como un rosa bien rosa como es su lengüita verdad de la esta de la esta Amy Rose oh wow miren ok ready listo vamos a moldearla esa si la voy a cortar de ahí no mentira no la voy a cortar de ahí ahorita vamos a hacer aquí un truco bien chingo vamos a ponerlo más estable perfecto perfecto vamos a estirar mis chicas miren vean como vamos a hacer la lengua verdad es que aquí se ve como redonda alargada entonces como yo soy bien inteligente yo soy bien inteligente según yo voy a ver que combina perfecto perfecto vamos a sacar un tamaño de aquí y luego vamos a recortar ese cachito que nos queda ahí vamos a recortarle así y luego aquí le vamos a redondear entonces chicas este trabajo final no crean que oh miren miren si 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 match perfect perfect match ahí donde está la brocha yo solo me emociono chicas yo solo me emociono con mis pastelas el otro tiene la boquita diferente pero para no regarla le vamos a poner esta para que combinen con los ojitos como los tienen y más o menos va como a esa altura donde está la nariz ya chicas listo ya quedó quedó como estaba estaba así como estaba chicas así y así eh si la ven si la ves dile que no he podido entonces ya quedó nuestra amy rose que yo aprendí apenas hoy que se llama así listo chicas me encantó el pelo de mi amy rose me encantó me fascinó se parece super sonic de verdad que muchas gracias chicas dice muchas gracias muchas gracias muchas muchas gracias por estarme acompañando aquí las quiero mucho les agradezco mucho y ya saben que en cada pastel en cada video me encanta explicarles todo lo que conlleva hacer un pastel todo el tiempo que se lleva sin contar la parte de la horneada porque ya han visto videos cuando yo me pongo a hornear y han visto videos de todo eso ya han visto el tiempo que se lleva a hacer el buttercream entonces ya saben que a mí me encanta compartirles todo eso lo que si no comparto son precios porque ya lo dije en unos videos es un poco complicado por la zona por los lugares pero ahí está vamos a darle más realismo aquí entonces les iba a enseñar la recreación verdad no igual igual pero parecido bueno mis chicas pues eso es todo eso sería todo en este video de verdad que les agradezco muchísimo gracias por estarme acompañando en este video de una hora y media casi espero que si les gustó este video me regalen su apreciado like y si piensan que este video puede gustarle a alguien más o entretenerlos un poco pues compartirlo también pues les agradezco este todo su tiempo que me dedican y si no se han suscrito a mi canal o son nuevas o nuevos los invito a que se suscriban pues ya saben que por allá y por acá estamos a veces en el Facebook en mi página de Facebook que todavía no crece pero no sé por qué no crece pero porque no le subo contenido por eso no crece pero por aquí también aquí arribita estaré dejando el enlace del pastel de fondant de la cazuela de una cazuela que hice ese si es un video editado ese es un pastel que para mí fue un reto porque fue algo que yo me propuse hacer y desde tiempo tenía ganas de hacer un pastel así entonces hice un pastel de la cazuela de una cazuela de fondant con una así como una paella cazuela de barro y pues si no han visto ese video pues los invito a que pasen ok bueno pues muchas gracias otra vez de verdad que les agradezco vamos con una ronda de saludos ya para despedirnos con Jacqueline de Jesús gracias Elizabeth García Silvia Méndez Migugus Vlogs muchas gracias Lizette Herrera Ángeles Camacho Mazuit Palette Migladis muchas gracias Migladis Rodríguez Rosario Flores Ángeles Camacho Alexandra Cuevas Araceli Morales gracias Dulcinea Brin Carla Torres Eva G Adi Salgado muchas gracias Nayeli Esmin Robles saludos desde Mexicali Baja California Norma D Carla Torres María Juárez Guadalupe Flores Teresa Díaz muchas gracias dice hola manita te está quedando hermoso tu pastel oye una pregunta puedo hacer mi pan tres leches dos días antes del evento claro que sí manita si puedes hacerlo dos días antes del evento lo importante es la caducidad en tu galón de leche eso es muy importante ok lo puedes hacer hasta con tres días y es que tienes muchísimo trabajo y la leche se espesa más se pone más rica ok pero con dos días está perfecto y empiezas a rellenar un día antes y lo terminas este el mero día a veces porque pues cuando uno tiene mucho trabajo es imposible que todo lo hagas un día antes es imposible por más que quieras no se puede es imposible saludos a mi Mayra Kijuis dice Rosario Flores que desde California me miren muchas gracias Katy Pérez no se vayan sin dejar su like claro que sí ahora sí casi estamos parejos con los likes muchas gracias y a mi Miriam Hernández que fue quien me dio mi super chat verdad que sí no me equivoco estoy correcta verdad que sí Yamile Ismael saludos yo te veo de Argentina saludos para Argentina Johanna Blox y toda mi gente de Chile también porque tengo muchos seguidores de Chile y tengo clientes muy valiosos de Chile que viven en Luzvio así que saludos para la gente de Chile que está en Luzvio que vive como a una hora de aquí de mi rancho muchas gracias Luna Blanca cállate manita yo ya sé quién eres que mereces ¿cuál estás? ¿tienes? voy a ir por el otro para un gran no no ¿tienes? 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 inglés entonces él es que existe muchas gracias por enseñarnos a todos muchas gracias a ustedes y a ti marita por estar aquí a la serie morales ahora sí yesenia bagaña dice falta yo te veo desde washington soy tu fans todos para washington chicas y pues como andamos con buen tiempo aunque todavía me falta hacer de comer no sé qué hacer de comer tengo un salmón citó por ahí perdido en el freezer y hay no no sé que alguien que me dé ideas de qué hacer de comer tengo salmón y tengo col de bruselas brócoli unos espárragos y unos champiñones pues yo creo que todo eso ha revoltijeado verdad meylin rivera saludos gracias que y que le echan al chocolate para que permanezca duro en los que para los míos se derritieron nada manita no le eches nada al chocolate para que ipad no le eches nada así como lo estás trabajando directamente gusta el genérico no usas de marca del chocolate de 100% chocolate porque tiene mucha grasa y tienda a derretirse gusta chocolate de imitación porque esos son mucho más resistentes al calor deja te enseño cuál es deja lo traigo este tipo de chocolate lo encuentras en cualquier one en cualquier walmart o en cualquier tienda solo busca el de la marca de la tienda de la marca de la tienda ya que este es un chocolate pues y 3 chocolate verdad sabe chocolate pero es mucho más resistente al calor es súper resistente incluso incluso para el ganache es mucho muy resistente entonces los demás como es pura grasa de cacao es puro puro entonces lo demás no te va a servir realmente para cubrir ya que es muy no es este resistente al calor o si lo vas a hacer en un evento el chocolate tiende a derretirse porque es este puro entonces procura usar así diría yo la marca genérica ok para que sea mejor ok y voy a mandar unos saludos que aquí me quedé en pausa porque vi un comentario que quieren un saludito para julie 95 dice saludos muchas gracias y un saludo muy especial de mili pr dice saluda mami hija que se llama mi lady espero que he pronunciado bien mi lady saludos de parte de tu mami mili saludos beticia leslie vega leti ruiz que viene morales van a justi saludos desde argentinas y me encanta me encanta el acento argentino no 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 de todo el mundo mundial leslie vega saludos pati torres desde ciudad de méxico araceli morales dice qué rico trabaja si haces de comer y tengo que hacer de comer tengo que hacer de comer no quiero pero son cosas de comer ahorita ya me quiero estoy en modo de que quiera descansar un rato porque mañana se viene el pastel de boda mañana quiero rellenar y el sábado quiero terminarlo de una vez lo termino el mañana en la noche para que el sábado ya yo me ponga a listar todo y me encurges porque tengo que manejar una hora para irlo a entregar y tengo pues el otro de baby yoda y así chicas pues ahora sí este pastel ya no lo voy a meter ya no lo voy a refrigerar ya que este pastel es para las cuatro y nos faltan entonces yo quiero que esté bien suavecito para el rato ya no lo voy a refrigerar aquí lo voy a dejar en un área fresca y seca pues aquí ahí lo voy a dejar ya en su cajita listo y ya está ya está chicas me encantó el pelo amé el pelo de mi pastel de verdad lo amé ya que linda jesús una pregunta uno puede hacer un tres leches usando una cajita de bizcochos y claro que sí claro que sí puedes hacerlo en la descripción de este vídeo está cómo hacer el pan de cajita así como tal cual que lo estoy preparando en ese vídeo ya nada más lo dejo reposar un ratito que se enfríe y luego le echan las leches y ya los refrigeras y listo pausar mi happy lisa 27 saludos manita teresa días dice una pregunta manita puedo hacer el pan tres leches de barrio barrio que manita barrio espero que lo vuelva a escribir porque no sé si eso es no nunca había escuchado esa palabra de barrio o quisiste decir de mantequilla claro que sí el pan mantequilla también se puede hacer en tres leches y es que esa era la pregunta teresa días una pregunta o ya verdad puedo cubrir con grajeas de dulces sobre este chantilly sobre el chantilly casero sí sí puedes cubrir y más en el chantilly de sam's es más más recomendable ok y en el barro cream perfecto no se deshace manita el de cajita de echarle leche no se deshace porque vas a hacer la técnica como yo le explico en el vídeo vas a dejar ese pan reposar en plástico film en este hoy yo aquí muy concha y tengo que limpiar todavía ahorita en mi desorden vas a usar este plástico film para tapar ese pastel ese pan lo puedes hacer si digamos el pastel es para el sábado hoy es jueves hace ese pan hoy jueves ok hoy jueves hazlo lo deja reposar así en una área fresca y seca viene vueltito de un día para otro ok de un día para otro y luego al otro día bien tempranito ya lo sacas lo le cortas la pancita no lo vayas a cortar la pancita hasta que ya lo vayas a mojar le cortas la pancita y lo mojas y ahora si lo dejas en el refri y ya al sábado ya lo usas para 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 trabajarlo pero igual como yo lo preparo así no le pasa nada de verdad que no le pasa nada y tampoco lo vas a mojar extra mojado ejemplo al de dos al de ocho pulgadas por dos pulgadas de altura yo le pongo dos tazas pero el de cajita nada más le pongo una taza y media ok nada más una taza y media no le pongo las dos y queda perfecto queda perfecto bueno espero que me hayan este entendido bien que me haya explicado bien haya yo contestado sus preguntas y las ha ayudado un poquito y ya dirá morales para pastel de 100 personas que moldes puede usar chicas a este sábado tengo un pastel de boda de 100 personas y yo siempre para el de 100 personas horneo el 12 pulgadas todo en redondo 12 pulgadas 10 pulgadas 8 pulgadas y 6 pulgadas con una altura normal de más o menos 5 pulgadas ok pero que me hayan entendido el pan de cajita si se puede usar para dos pisos 3 pisos 4 pisos 5 pisos lo único importante es usar sus buenos soportes soportes buenos eva g todos los moldes que dije para el 100 personas solo agrega el 14 pulgadas hasta abajo ok que sería de 5 pisos pues ahora si chicas nos vemos me voy voy a limpiar y voy a hacer de comer y bye bye que dios me los bendiga espero que me hayan aguantado tanto tiempo si pues todavía seguimos mucha audiencia aquí de verdad que muchas gracias dios les bendiga echen la gana si nunca digan no a un pastel traten de hacer lo que sea traten de traten de traten de traten de pero miren como el pelo no lo ingeniamos a la mera hora es muy importante que llegara su cliente que lleva palitos adiós por aquí dejo unos vídeos sugeridos si gustan pasar por allá así es que adiós gracias